La escritora Marguerite Yusenar comenzó a escribir su novela Memorias de Adriano cuando tenía la edad de 24 años. A lo largo de mucho tiempo estuvo investigando, leyendo, tomando apuntes, viajando a los lugares donde tuvo lugar la vida de este gran emperador romano. Sin embargo, no sería hasta cerca de 25 años después cuando esta novela vería la luz. Ella misma dijo que no tenía entonces la madurez ni el bagaje necesario para componer una obra monumental de este calibre. También te cuento otra anécdota. Conozco a una persona que lleva más de 20 años escribiendo una novela y aún no se decide a ponerle la palabra fin. Bienvenido, bienvenida. Soy Olga Echavarría, escritora y filóloga hispanista y te pongo a tu disposición mi experiencia y mis conocimientos para que logres escribir ese libro con el que vienes soñando. En esta oportunidad ese es nuestro tema. ¿Cuándo poner la palabra fin a tu manuscrito? Ya habíamos hablado, y si no has visto el video, por favor corre a mirarlo, de los escritores Mapa y los escritores Brújula. El escritor Mapa generalmente sabe cuándo poner la palabra fin porque sabe hacia dónde se dirige su historia desde el principio, mucho antes de escribir la primera línea. Sin embargo, hay otras personas que deciden ser escritor Brújula o que esa manera de escribir le resulta más eficiente, apasionante, emocionante o lo que sea, y resuelven que van a ir escribiendo la historia y la van a ir concibiendo y dirigiendo a medida que la van componiendo. Esta clase de escritores tienen a menudo esta dificultad. ¿Cuándo detenerme? ¿Cuándo decidir que la historia está completa? Y voy a poner la palabra fin. Para poder establecer el momento ideal de decir fin a su historia, primero lo que tienes que hacer es hacer el análisis de los personajes. En otro video hablábamos de cómo hay que hacerles a cada uno una hoja de vida. En esa hoja de vida, si no lo habías hecho, lo vas a hacer ahora. Vas a escribir las motivaciones y los objetivos que tiene cada uno de esos personajes. Por supuesto, hay personajes que pesan mucho más en la historia. Generalmente tenemos uno o tal vez dos protagonistas y una vez que estos protagonistas tienen un camino delimitado, tienen un objetivo al cual se están dirigiendo, tienen unos conflictos que es necesario resolver, vas a tener entonces la trama de tu historia más concreta y vas a saber a ciencia cierta hacia dónde vas. Cuando analizas o examinas esa hoja de vida que escribiste de tu personaje, vas a mirar entonces en el desarrollo de tu historia, dónde va, en qué punto se encuentra ese personaje. ¿Puedes dejar la historia en punta? Sí. Si piensas hacer una biología, una trilogía, si el conflicto del personaje no se va a resolver, pero ten cuidado. Debes ser capaz de terminar la historia en un punto donde tu lector no se sienta defraudado y donde desee leer la siguiente parte de la saga. Debes ser muy cuidadoso con esto porque en este proceso de esta decisión depende que el lector se quede contigo o te abandone para siempre. Cortar la historia en un momento no adecuado te va a perjudicar muchísimo porque implicará que el lector sienta que a propósito le estás escondiendo información porque lo estás obligando a comprar la siguiente novela. A ninguno nos gusta sentir la presión, a ninguno nos gusta que nos obliguen así en el fondo queramos, pero el sentir que estamos siendo obligados o forzados a tomar una ruta va a despertar el rebelde que todos llevamos dentro y vamos a ir en la dirección contraria casi que por instinto. Así que ten mucho cuidado. Si piensas extender en varios libros la historia de tu personaje central o de tu familia central o el grupo de amigos del que estés escribiendo, cada historia tiene digamos un desarrollo diferente, unos protagonistas diferentes. Ten mucho cuidado porque debes resolver algunos de los conflictos. Si quieres dejar para el final digamos de la trilogía o de la biología la resolución total, por lo menos darle algo al lector para que él se sienta satisfecho. De que por fin consiguió a la dama que quería o de que por fin ascendió al trono o lo que sea que le vaya a pasar. Si tu libro es un libro de no ficción, aquí sí la cosa está mucho más clara y es mucho más fácil responder esta pregunta. ¿Por qué? Porque un libro de no ficción generalmente se escribe con el objetivo de aclarar cierto asunto, de darle pistas a tu lector para que logre resolver un problema. La mayoría los libros de no ficción en especial en el campo de la autoayuda, del crecimiento y desarrollo personal, en el campo empresarial, ofrecen una solución a problemas de la vida, a problemas de la empresa y por supuesto hasta que esa solución no esté dada, hasta que esa solución no esté bien desarrollada, hasta que el lector no pueda realmente aprender con hacha intermedia, esa solución que le ofreces no debes dar la palabra fin. Por lo general los libros de autoayuda son completamente autoconclusivos y si quieres escribir una novela autoconclusiva, por supuesto, hasta que no esté resuelto el conflicto principal y hasta que el objetivo no esté alcanzado por completo por parte del protagonista, no debes ubicar la palabra fin. Les confieso que yo soy una persona que se desespera entre las series, en especial cuando la serie de televisión plantea un final muy remoto. No me gusta mucho por eso también las biologías, las trilogías, porque al terminar un libro yo quisiera que la historia terminara y liberarme de ese peso, de esa historia que se está desarrollando, pero no todos somos iguales. Algunos queremos quedar con intriga y continuar leyendo un poco más y conociendo más los personajes. Así que espero que este vídeo te haya servido, que tengas muy claro ahora en qué momento dar la palabra fin. Si no lo tienes, ahí están los comentarios. Cuéntame si piensas escribir una historia autoconclusiva, una historia, digamos, de desarrollo personal, de emprendimiento. Compárteme tu proyecto en los comentarios y vamos a aprender mucho unos de otros mediante esta interacción. Activa la campanita, suscríbete si no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo donde vamos a hablar de desarrollo de personajes y otros aspectos muy emocionantes de la construcción de la novela, en este caso la novela. Después le dedicaremos un tiempo a el ensayo. Nos vemos pronto. Adiós.